Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo y el vídeo que vamos a hacer hoy como dice en el título vamos a aprender a cambiar el email a cualquier dispositivo BQ, en este caso tenemos el BQE5HB ¿Cómo vamos a hacer esto? No hace falta root, no hace falta ser nada en tu dispositivo, simplemente lo vamos a hacer introduciendo un código muy sencillo en el marcador de nuestro teléfono BQ así que bueno, si quieres aprender cómo se realiza este proceso, quédate aquí para ver el tutorial completo, vamos con ello Quería hacer un pequeño postdata más que nada, que decir, este proceso que vamos a realizar puede llegar a ser ilegal en caso de que no pongas el mismo email que te venía con tu dispositivo, es decir, este proceso lo que nos va a servir es para recuperar nuestro email más que nada, es decir, si nosotros perdemos el email con algún flaseo de alguna ROM podemos recuperarlo a través de este proceso, se puede usar con fines de cambio de email para poder suplantar la identidad de otro teléfono, que bueno, solla cada uno, las leyes están como están y allá cada uno con lo que hace con su dispositivo más que nada quería dejar esto muy claro. Como os decía, aquí tenemos el BQE5HD, un modelo de BQ y vamos a entrar en el modo ingeniero de este dispositivo y vamos a irnos a nuestro teléfono, a la aplicación de teléfono al marcador y vamos a pulsar las siguientes teclas, asterisco, almohadilla, asterisco y almohadilla de nuevo y escribimos 1, 3, 6, a continuación 4, 6, 6, 3, 3, almohadilla, asterisco y por último asterisco y como veis se nos va a abrir un modo que dice engineer mode, es el modo ingeniero y nos vamos a mover así con el dedo desplazando hasta la columna de connectivity para irnos a CDS information y ahora nos vamos a radio information. Ahora como veis este terminal dispone de dual sim es decir, tiene dos slots para tarjeta sim y vamos a cambiar el email que es el DNI de nuestro teléfono del email 1. Aquí vamos a poder cambiar el email de nuestro dispositivo y vamos a pulsar aquí en la parte superior para continuar con la letra que tenemos que ingresar que es la E. Entonces para el email número 1 tenemos que poner EGMR igual a 1,7 así que le damos a este y con cuidado cambiamos que AT esté separado del más, del simbolito de más así que agregamos un espacio y ya quedaría totalmente separado para que a continuación entre estos 4, estas 4 comillas escribamos el email. Ojo, hay 4 comillas separadas, o sea, están juntas pero son individuales así que dejamos 2 a la izquierda y 2 a la derecha para continuar poniendo un email. Es decir, pondremos en este caso el email siguiente. Ahí ya está cambiado, lo estaréis viendo difuminado, pero bueno, esto es más bien por privacidad así que le damos a send, add command y ya dice add command is msend. Luego nuestro email ya se ha cambiado de forma correcta por lo que podremos disfrutar del email ya en nuestro dispositivo. En caso del email número 2 pues tendremos que escoger la E pero con el número 1,10, es decir, el segundo. Si escogeremos 1,10 y ya pues es el mismo proceso de antes. Hacemos un espacio, AT espacio más, EGMR igual 1,10 coma, 2 comillas y ahí agregamos el número y para finalizar también quedarían las dos comillas, send add command y ya tendremos el email de nuestro BQ totalmente cambiado y disponible en nuestro dispositivo. Como habéis visto el proceso es totalmente sencillo, simplemente introduciendo un código y agregando nuestro email en una línea de comandos vamos a poder cambiar el email de una forma muy sencilla a nuestro terminal BQ. Así que si quieres aprender más sobre tutoriales para tu dispositivo Android no dudes en suscribirte a nuestro canal aquí abajo en el botoncito rojo y le puedes dar a me gusta si te ha servido y te ha ayudado y sobre todo si te ha gustado el vídeo aquí también abajo y no te olvides también de agregar el vídeo favorito, suscribirte al canal si no lo estás como te digo puedes seguirnos en las redes sociales, compartir el vídeo por estas mismas y no te olvides de seguirnos en nuestra página web, así como descargarte la aplicación oficial del canal tutoriales Android HD directamente desde el Play Store. Así que nada más que deciros, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima androides!